En recetas facilitas te voy a enseñar a hacer una ensalada de papa con zanahoria Lo primero que vamos a hacer es lavar y pelar las papas y la zanahoria y las picamos en cuadritos Luego las colocamos a cocinar en agua con sal hasta que estén blanditas Recuerda que la zanahoria y la papa deben cocinarse en ollas diferentes Porque la zanahoria tarda más en ablandarse Cuando las papas y las zanahorias estén listas escurrimos y dejamos reposar Hasta que queden bien secas Cuando las verduras ya estén bien secas las agregamos en un bol o un envase Le agregamos mayonesa al gusto de cada quien Una cucharadita de mostaza y cilantro Revolvemos y probamos como está de sal Si le hace falta le agregamos un poquito A esta ensalada le podemos agregar pollo desmechado, guisante o huevo zancuchado Si te gusta la remolacha también se la puedes agregar Igualmente que la cebolla y el cebollín, todos los ingredientes que quieras O si no te la comes así sencilla que está muy sabrosa Espero que la intentes en tu casa y buen provecho Nos vemos en otro video de recetas facilitas